Buenas tardes a todos Bueno, hoy vamos a cantar Unas rezas de Yaobá Yeshu Mumá Yeshu Alakorom Alakorom Ilayinla Uishu Wapasapamilosu Ening Wapasapamilosu Ening Alakorosu Ening Wapasapamilosu Ening Wapasapamilosu Ening Alakorosu Ening Wapasapamilosu Ening Wapasapamilosu Ening Alakorosu Ening Wapasapamilosu Ening Iñah, Iñah Ode Jokilava Iñah, Iñah Ode Jokilaba Iñá, Iñá, Odeño, Coquilaba Amoveleño, Eñño Amoveleño, Eñño Ebi, ebi, achacufele Bog, 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 nilona Ebi, ebi, achacufele Ebi, ebi, achacufele Bog, 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 nilona Ebi, ebi, achacufele Yebi yebi ashaku fele Yebi yebi ashaku fele Bog 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 nilona Yebi yebi ashaku fele Yeshu maa Yeshu maa Yeshu Alabata 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 shirere alabata 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 shirere alabata 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 shirere oyadokoko yeyeyeetali ogunfupaho ewe Yebi 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 ashaku fele Yebi 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 ashaku fele Alabata 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 shirere alabata 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 shirere alabata alabata shirere oyadokoko yeyeetali ogunfupaho ewe Yebi 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 ashaku fele Ewe, otoko shirere, osapa odoro sanara, adonisa isa masao, o yadoko forila. Ewe, yeyogun yeyogun foyaba, ewe, yeyogun yeyogun foyaba, ewe, otoko shirere, osapa odoro sanara, adonisa isa masao, o yadoko forila, ewe, yeyogun yeyogun foyaba, ewe, yeyogun yeyogun foyaba, ewe, yeesho, yeesho mamá, yeesho. Yeshua. Yeshua. Oh nyanya sabador O nyanya sabador O nyanya sabador O nyanya el y babó mi oya suele el y papal me oyas y el ibábal me oyas suele el ibábal me oye a suele el ibábal mi oya suele el ibábal omi oyas suele el ibábal mi oyas suele Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga.